Bueno, como sabéis, no he estado muy bien de salud por la anemia que tengo. Es una anemia que me la provoca la menstruación. Digamos que estoy en un estado premenopáusico y bueno, yo he tenido siempre unas menstruaciones de dos días con poco sangrado y ahora resulta que me dura muchísimos días y que tengo un sangrado muy grande. Por lo tanto, con ese sangrado he conseguido tener una anemia muy fuerte. Con todo lo del COVID no se dieron cuenta de la primera analítica, ya había salido mal. Seis meses después la analítica se empeoró. Claro, cuando la doctora vio, empezamos con lo del cambio de la medicación, abrió la analítica de hacía seis meses, se dio cuenta de la anemia. Bueno, el caso es que decidió darme hierro y claro, como ya estaba muy baja, pues bueno, no ha estado muy bien. Y Ana y José han decidido este fin de semana que yo no me mueva, básicamente porque no podía mucho y me han tenido como una reina. Bueno, ahí tenéis a Ana buscándose la musiquita que se va a poner y abrazando al gato, que es lo que mejor sabe hacer. Y bueno, ella se dedicó a recoger la cocina, dejármela toda limpita y hacer de comer para ella y para mí. Nada, ahí está limpiando la cocina con música, ya sabéis que se ponen sus cascos, se pone la música en el móvil. Ahí está buscando, no sé lo que está buscando, la verdad, porque ella pone agua caliente con jabón en el bol y con eso frega los platos. Y bueno, va haciendo. Y nada, ella ha decidido, estos días, pues eso, ya que tenía en huelga en el colegio, poder ayudarme con la casa para que yo no tuviera que hacer nada. Y ahí la vemos, pues nada, limpiando la casa. Ya sabéis que yo limpio con el multiusos este sin antibacterias de Mercadona, como si fuera el Sanitol, pero de la marca Mercadona. Es lo que más me gusta para limpiar, no tiene lejía, por lo tanto no estropea la ropa y ya está. Mirad, acaba de meter a Ana en el horno una lasaña y unas alitas de pollo. Y a mí, luego os pondré la foto de lo que me hizo a mí para comer. Me hizo unas lentejitas también porque tenía que comer hierro y un poquito de tomate, bueno, para un plato chulísimo. Bueno, ahí está, creo que hablando por teléfono y se ha quedado, creo que en babia. O está mirando a la vecina como tiende o algo, porque Ana se entretiene con una mosca, la verdad. Bueno, ahora ya se está poniendo a limpiar, ya coge, no le gusta perder agua, entonces prefiere dejarlo todo, poner el agüita en el barreño. Bueno, y ya está, y ahí está, pues eso, limpiando ella bien los mármoles, la vitrocerámica. A ver, tampoco no es que esté muy mal, pero ayer por anoche yo estaba fatal, fatal. Ya de estos días que ya no te puedes ni mover y, bueno, estaban los platos de anoche por fregar y los de esta mañana del desayuno. Ella me dijo, mamá, tranquila, lo hago yo. Se fue a dormir y no lo hizo. Nada, ahí está limpiando la vitrocerámica. Ahí está leyendo lo que es, la campana, es un desengrasante y, bueno, pues ha decidido que va a limpiarlo todo, tanto la vitro como la campana. Ana es como yo, cuando se pone, tiene que limpiar algo más, ¿no? Y entonces, pues ya que está, pues dice, pues hago también la campana, ya que estoy. Y le quito esa faena a mi madre, que si no la hago yo, la va a hacer ella. La verdad es que tiene sus cosas, ¿no? Se le va, por ejemplo, el decir ya tranquila, mamá, acuéstate que ya frego yo los platos y a lo mejor no los frega, porque, bueno, pues porque se entretiene. Igual se pone a hablar por teléfono y se olvida. Y cuando se acuerda que tenía que fregar los platos, pues no son horas de ponerse a fregar para no molestar a los vecinos. Pero, bueno, luego, por otro lado, pues tiene eso, que cuando se pone a limpiar es súper limpia, no esconde nada, te lo deja todo bien, te hace todos los rinconcitos. Vamos, que no te limpia por encima encima, que te lo limpia bien. Eso sí, siempre con la música a cuestas. Ella se pone sus cascos, en este caso era para no molestarme a mí, porque como me dolía la cabeza, era un malestar general, pues así no me molestaba. Y nada, ahí la veis limpiando la campana, limpiando la vitrocerámica, bueno, ahí está, secándola, para sacarle brillo. La verdad es que es lo que ella dice, como la limpiamos mucho, mamá, no está sucia. Y nada, ya la va a limpiar la vitrocerámica, con la valleta y el desengrasante. Bueno, no sé dónde ha sacado ya lo de hecho el desengrasante a la vitro, pero bueno, tampoco la ha ido mal, mirad qué brillante la ha dejado. Y ahora estará buscando el limpiacristales, para sacarle más brillo a todo. Es, digamos que, hacer lo que ven, la verdad, porque yo lo hago igual, yo limpio la vitrocerámica, y cuando limpio la vitrocerámica, la campana y todo, luego le echo limpiacristales, por eso, para que brille. Y bueno, pues ella lo hace, lo hace igual. No hay, no hay lugar a dudas de que sea hija mía. De cuando en cuando va mirando la comida, y nada, colocando las cosas en los mármoles. Ves, ahí está limpiando lo que no se le ve, limpiando el vaso de la batidora por fuera. Ahí está recogiendo lo del zumo de naranja, que sabéis que me tengo que tomar el hierro con zumo de naranja, con vitamina C, para que el cuerpo la absorba mejor. Y ahora ya tira el agua de haber limpiado lo de la grasa, para poner otro agua. Y ahí, pues bueno, se ve que le habrá caído una gotita, y se ha puesto a limpiar el mármol. Ahora sigue recogiendo los cacharritos, y acaba de desaparecer. Se habrá ido a hacer algo, a buscar algo, porque ya es así, es única en su especie, ¿no? Nada, ha traído los trapos que había doblado ella antes también, de la lavadora. Y ahora ya se está colocando los cacharros para fregarlos. Le pasa como a mí, tiene que tenerlo todo en su sitio, todo ordenado, para ponerse a fregar. Ahí está mirando que la lasaña la tenga bien hecha por dentro. Y ahí, bueno, como veis, está entre bailando y fregando, lo está haciendo todo. Y nada, bueno, pues está fregando los platos, está bailando, está escuchando música. Como veis, se pone agua con el jabón para no dejar correr el agua. Y le ha echado, mira, antibacteria, se ve que no habrá lejía, y le habrá echado el multiusos. Es otra cosa que tenemos a veces. Cuando no fregamos los platos por la noche, al día siguiente le pone lejía. O yo, por ejemplo, si hacemos pescado, a veces le pongo lejía. Y supongo que eso lo habrá buscado ella, la lejía, para ponerle. Ahí está limpiando la fuente del horno, se ha acordado que llevarlo y se lo quite las pulseras. Y sigue fregando. La verdad es que, bueno, no me puedo quejar de hijos. Juan Diego también es súper limpio y súper ordenado. Cuando llegó a la universidad al piso eran tres chicas y él solo. Y las chicas de la universidad no querían chicos en el piso porque, claro, los chicos tienen fama de cochinotes. Y cuando conocieron a Juan Diego y se le acabó, porque solo tenía contrato de alquiler cuatro meses, porque la chica que estaba en el piso lo había realquilado a Juan Diego el piso para las prácticas. Para no tener que pagarlo mientras estaba vacío y si se iba lo perdía. Y cuando dijo la compañera de volver le dijeron que no, que querían que se quedara Juan Diego. Hablaron con el dueño de la casa y se quedaron con Juan Diego porque dijeron que era muy limpio, muy aseado, que cocinaba muy bien. Y bueno, y eso pues hizo que todas se quedaran ahí. Nada, ahí está fregando los platos mientras va escuchando música. Y bueno, supongo que no está haciendo nada del otro mundo, ¿no? Ella tiene la manía de recoger, mirar la cortina, lo que ha hecho con la cortina. La ha recogido toda arriba con una goma del pelo para que no le moleste. Su hermano hace lo mismo. Esto de tener cortina en la cocina no les gusta. Ya me han dicho varias veces que la quite, pero bueno. No les gusta la cortina y es lo que hay. Bueno, ahí está mirando la comida, que cree que ya la tiene. Y nada, mientras acaba de hacer, otra besito al gato. Cada vez que el gato le maúlla, ella lo coge. Lo tiene más mimada y sigue en su empeño de que el hámster y el gato se hagan amigos. Os he puesto un trocito del vídeo un poquito más adelante para que veáis cómo va esa relación de amistad gato-hámster. El otro día me decía que ya tenía más de un año el hámster y que le da miedo porque le han dicho que los hámsters no duran mucho, más de un año. Y que le da pena porque sabe que cualquier día el hámster se va a morir y le da mucha penita. Pero bueno, es lo que hay. Ahí la vemos que sigue fregando platos. La verdad es que lo único que a Ana no le gusta fregar son los cubiertos. Imaginaros que habrá cosas, ni las sartenes, ni las cazuelas, nada. Ella lo que no le gusta son los cubiertos. Y siempre los deja para el final, a ver si hay suerte, y los frega otro. De hecho, esta vez los fregó José porque nos pusimos a comer. Ella se puso a hacer deberes y a recoger por otro lado. Y dejó los cubiertos para fregar. No sé si los de ahora o los de la comida de la noche. Pero vamos, que fue muy divertido porque al final se dejó unos cuantos cubiertos ahí para fregar. Y nos hizo mucha gracia por eso. Porque como no le gusta, pues ella los deja. Y nada, ahí sigue fregando y mirando la comida. La verdad es que ahora escoge otra canción. Y ahí sigue. Pues ahora creo que vuelve para atrás porque ya creo que la comida ya está hecha. Y tiene que parar de fregar los platos para servir la comida. Yo no sé por qué da tantas vueltas. Ah, bueno, porque estaba preparando, buscando el restaurante. Esto de cosas para la comida. Ahí está pinchándola en la lasaña. La prueba, ve que está. Y lista. Ella es... Es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora ya tiene la comida hecha. Le va a poner un poquito de queso roquefort a la lasaña. Le encanta este queso. O sea, se lo come... Bueno, no sé si lo va a hacer ahora, pero se lo come sin pan ni nada. Veis, ahora le está poniendo un poquito de roquefort a la ensalada. O se lo pone entero. Sí, justamente. Y ahora ya se come el resto. Veis, sin pan ni nada. Le encanta este queso. Total, que al final se ha comido todo el trozo entero. Y a continuar fregando. Lo que tarda en deshacerse el queso. Mirad, ahí me está haciendo las lentejas. Sabéis que a ella le encantan las lentejas salteadas. Pues ahora me las va a saltear a mí porque me ha dicho que... Me dice, mamá, tienes que comer lentejas que tienen mucho hierro. Y nada. Así que se ha ido a hacerme las lentejas. Para comer ya se ha hecho la lasaña y las alitas de pollo, que ahora lo veréis. El plato mío que os he puesto. Y nada. Y ahí está ella haciéndome las lentejas salteaditas. La verdad es que le salen bastante buenas. Es increíble cómo puede ser que le quede también la comida. Ahí está ella ya apagado el horno. Y nada, está salteándolas. Porque no le gusta la lasaña. O sea, no le gusta el gratinado encima. No le gusta. Le gusta que el queso se funda y ya está. No le gusta que tenga color. Y bueno, me da igual. Si se la va a comer ella, me da igual que tenga color o que no tenga color gratinado. Ahí está ya sacando el pollo. Deja la lasaña dentro que no se le va a cocinar más. Solo se le va a mantener caliente. Y ahora pues nada. Poner los muslitos de pollo en el plato. Ya tiene ahí las lentejas también casi hechas. Y bueno, pues... A ver, no me puedo quejar porque... Me ha hecho... Me hace de comer. Me recoge la casa. No es una cosa... A ver, yo por norma, pues Diana le pido pues eso. No solo que estudie, sino que mantenga su habitación limpia. Que cuide las cosas del gato. Le ponga de comer. Cuide limpio los animales. Porque son suyos y es su responsabilidad, ¿no? De cuando en cuando pues sí que es verdad que ella o hace la cena o recoge la cocina. Pero la verdad es que considero que con su horario de colegio de 8 de la mañana a 3 de la tarde y luego por la tarde tiene que hacer deberes cuando no tiene el ensayo del musical. Pues la verdad que no le exijo mucho con la casa. Estamos las dos y realmente nos ensucia tanto. Yo lo hago en un momento lo hago y listo, ¿no? Y tampoco le hago la cama todos los días. Algunos días sí que le hago la cama, otros días no. Tampoco no es una cosa que ya se encuentra. Mirad, como sabe que me gusta comer todos los días algo de verdura, pues ahí me pone los tomatitos cherries en el plato. Porque ya sabe que yo tengo que comer todos los días algo de verdura. Y ahora hay un queso que me encanta, que es un queso con pimienta. Y me va a poner en una tostadita un poquito de queso para que coma también algo de calcio. Ahí ya tiene ya su lasaña, que por cierto las compro en el Lidl. Valen un euro. Son lasañas de ración y que van muy bien para estos casos. Así que dices, ¿qué hago para comer? Pues metes la lasaña en el horno y mientras se hace esa lasaña puedes hacer cualquier cosa. Mirad, ahí está haciéndome la tostadita con el queso. Y nada, me ha preparado un plato la verdad que bastante bueno. Por lo menos es lo que ya dice, tienes que comer hierro y mejor comerlo con cosas que te gustan. Y nada, ya tenemos la comida hecha. Y como no nos vayamos rápido a la mesa, se lo va a terminar ella ahí picoteando de un plato a otro. Ahí está picoteando también de las lentejas que habían quedado ahí en la sartén. Mirad, ahí estoy yo que llevo los platos a la mesa. Y nada, vamos a comer y a seguir pasando la tarde. Mirad, qué plato me ha preparado. Seguimos haciendo amigos. Está más pendiente la gata de la cámara que del hamster. Mira tu amigo, pero no se come, es un amigo de jugar, ¿eh? Mira cómo la caricia. Me acaricia con la patilla, qué mono. Le da besitos. Me está siendo guapo, guapo a Gus Gus. ¿Qué se siente cuando un gato y un hámster se llevan bien, Ana? Un gato y un ratón. Un gato y un ratón se llevan bien. Para grabarlo el nuevo capítulo de Tom y Jerry en la vida real. Qué monos. Es que se está durmiendo acariciando. Se ha cansado. Es que está... Mira, mira. Mira qué postura. Está sobando, ¿eh? Mira. Se está quedando sopa, es verdad. Se está cansado. Es que ha hecho mucho esfuerzo. A ver, es que con tener su agresividad contra un hámster y quererle tiene que ser agotador, ¿eh? Mira, sobre mío. El gongú se está diciendo, quítame de aquí. ¡Uy, uy! No te animes. Oye, gatusa. No te animes. Jugando con la comida. No estáis crueles. Ana, va, esos nervios para el hámster, ¿eh? Con la comida no se juega. Va, no le crees más estrés al hámster. Ya otro ratito que han pasado juntos hoy. Un besito. Pero a mí no me gusta. Te muerde el dedo. Pues está quedando frita, mira. Pobre hámster, está albiado. Se ha dormido abrazado al hámster y a la Ana. Te muerde a ti, ¿por qué? Quita el dedo, a ver, le quiere dar besos al hámster y no le dejas. A ver si le va a morder o algo, mamá. No, no, es que no. Es a ti, es a ti, ¿eh? Es a ti, no quiere que le cojas. Y no lo he suelto para que lo caste. Ahora va, guarda gusgus y tú, gatusa, ya está bien. Le da la espalda, ya no quiere jugar más, mira. Voy sacando las cosas. Vale, va. Se acabó el juego. Bueno, pues José ya ha llegado de trabajar y se ha duchado y ha decidido que va a hacerme de cenar conejo al horno. La verdad es que el conejo no es que tenga mucho hierro, pero bueno, tampoco me parecía bien mandarle que saliera también a comprar hoy cuando tiene que ir mañana a comprar para el camión. Entonces le digo, pues deja. Le apetecía eso a él y me parece perfecto. Y nada, ya está preparándose los ingredientes, que se ha preparado el vasito de vino, ya tiene las patatas peladas, está buscando el resto de verduras. Y bueno, no me lo puedo quejar porque la verdad es que cocina, cocina bastante bien. Aunque él dice que él no cocina, que cocina al horno, el punto de sal y eso lo tiene que hacer él. Y ahora está lavando las patatas, ya ha sacado el tomate y los calabacines. Y ahora está buscando la tabla para cortarlo todo. Ya se coloca la cámara, en esto está prendiendo. Busca el cuchillo. Ahí es donde se da cuenta de que Ana no ha fregado los cubiertos y le ha hecho mucha gracia porque dice, mira, no ha fregado los cubiertos. Y ahí está nada ya, cortando las verduritas para ponerlas en la fuente que la tiene ahí al lado, preparada ya. Y no, la verdad es que le quedó muy bueno. Aunque él dice que como muy poquito, pero le quedó muy, muy bueno. Ahí está poniendo primero sal y pimienta en la parte de abajo de la fuente. La verdad es que ya te digo que cocina, cocina muy bien. La verdad es que es lo que él dice, cariño, si te tengo que cuidar no te preocupes, que de hambre no te mueres. Bueno, él sabe que de ensaladas me podría alimentar, pero bueno. Ahí está cortando las verduras, haciéndole una camita al conejo. A él le encanta el calabacín al horno, así que ya lo tiene todo lavado y preparado. Así que lo único que hace es cortarlo a trocitos. Son mini calabacines, pone los pimientos enteros, el tomate por la mitad. Vuelve a echarle sal, mirad que apañado. Y ahora, y el aceite, claro. Esto no se le puede olvidar. Y ahora va a poner creo que la carne. Sí, ¿ves? Va a poner la carne. Y bueno, como estaba congelado, no le da tiempo a descongelarse del todo, pero bueno, en el horno se acabará de descongelar. Le pone el vasito de vino blanco. La verdad es que es una recta muy sencilla que podéis hacer todos en casa y que queda buenísima. Lo que no sé si salpimentó la carne, me imagino que sí, que la habrá... No, ahora se ha dado cuenta que no le ha echado sal, pues la hecha, pobrete. Bastante hace. Le está echando la pimienta y la sal al conejo. Y ahora sí, que ya lo va a meter al horno. Y a esperar a que se haga. La verdad es que no es tan complicado de hacer. Después de hacer esto, pues se puso la lavadora con su ropa de trabajar y la atendió él. O sea que en esto, en esta casa, todo el mundo sabe poner la lavadora. Es una ventaja. Ahí está dando en la vuelta el conejo. Y nada, ya preparándonos listos para comer. Le queda poquito y lo poquito que le queda. Ya listos para comer. Y nada. Cerremos. Cerremos. Cerramos. Cerramos. Qué bonito, ¿no? O sea, antes ha salido una para abajo, pero abajo, hasta abajo del toque. Vale. Madre mía, cómo se ven los rayos detrás de las nubes, ¿eh? Hombre, son seguidísimos, ¿eh? Qué cheno. Hola, cariño. De hola, saluda. Buenos días. Son las tres de la tarde, ¿a qué hora te vas? Ya. Me voy a luchar. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? Mierda. Habla bien, que estoy grabando. ¿Por qué? Sí, porque se hace corto. Sí, porque hay que ayudarme a mí y cuidarme. Sí, porque hay que ayudarme a mí y cuidarme. Ay, Dios. ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A ducharme? Con el camión. ¿Eh? Al lado de Pamprona. ¿Cuántos kilómetros hay? No sé. ¿Y horas? Seis seguro. ¿Seis horas? Más la de aquí a Segundo. O sea, ahora te esperan siete horas de conducir. Una pregunta que me hacen mucho las suscriptoras. ¿Cómo haces para no aburrirte tú solo en el camión? Nada. Póneme la radio. ¿Y llamarme a mí? ¿Y llamarte? No, pues no, llamarte aquí. Te llamo siempre dos veces. ¿Solo? Es. ¿Solo? Solo mentira, dice la Ana. Dos detrás detrás dos, ¿verdad que sí, Ana? A ver, todo el mundo me pregunta, todo el mundo me dice, tiene que ser muy dura la vida del camión. ¿Es duro? No, ¿por qué? A ver, esfuerzo físico, conduciendo no haces. Solo haces cuando quitas o pones la lona, ¿no? Pero tantas horas solo en la carretera, ¿no es duro? Para ti, ¿qué es más duro? ¿Qué trabajo es más duro? Parte de la construcción... No, a ver, pues la construcción a lo mejor no. A mí más duro es estar cerrado aún. ¿En una fábrica? Sí. Porque son ocho o nueve horas dentro, encerrado, que no puedes salir para nada. ¿No te has parado a pensar que puedes tener claustrofobia? No. En casa no se te ve el pelo el fin de semana. No, mentirosa. Bueno, a ver, sí, pero que tú no sabes estar en casa. Cuando estás en casa, hasta es que te subes por las paredes. Si no, a las pruebas me remito. En vacaciones, la primera semana tú la pasas bien. La segunda semana te subes por las paredes. Sí, pero a ver, cariño, que ya me sobran vacaciones. Con una semana te queda poco, y con dos semanas te sobran. No, a ver, con dos semanas bien, con tres ya me subo por las paredes, que no lo mismo. Bueno, pues nada. Dos semanitas las pillo bien. La primera semana para recorrer, la segunda para descansar. Y la tercera ya... El año que viene, si no hay COVID, alquilaremos la autocaravana y haremos... ¿Eh? No, ya lo veremos, espérate. Vamos a ver si te vas a despertar mañana, siempre me dicen lo mismo, como voy a planear. Día a día. Qué agobio, a mí me gusta hacer planes para el futuro. Bueno, yo no, luego sabes cómo sale. Pero por lo menos piensas que vas a tener un futuro, jolín. Sí, yo prefiero pensar día a día, y mañana otro día, y el otro otro día. No piensas dentro de un año, porque no sabes que dentro de un año qué va a pasar. Vale, y si llegas a viejo, ¿con quién quieres pasar la vejez? Conmigo. ¿Contigo solo? ¿Conmigo no? También, pero conmigo yo. Se supone que contigo la vas a pasar, es como si... O no, porque a lo mejor dentro... Ya te he dicho que... ¿Y si mañana me muero? Entonces ya no llegas a viejo. Yo te estoy poniendo que si llegaras a viejo, aparte de contigo, que lógicamente a ti te vas a aguantar tú mismo... Pues ya está. ¿Con quién te gustaría pasar la vejez? Por la persona que esté conmigo. O sea, te da igual que sea yo o una de 20 años, ¿no? Una de 20, una de 15, una de 12... ¿Sabes que esto se está grabando y que es... ¿Qué has dicho, Ana? Hombre, una de 12 puede ser su nieta que le esté cuidando. ¿Y si es mi sobrina? ¿Y le cuida? Porque vamos, si ya ni quien lo aguante con 50 casi, con 70, con 80, será un yayo cascarrabias. Mira, cariño, o te toca un euro en millones, de 300 o 400 millones de euros, o no creo yo que una jovencita de 20 años te aguante a ti, ¿eh? A menos que sea una hija, una nieta o una sobrina. Yo no quiero a nadie que tenga 20 años. De hecho, ya tienes una sobrina con casi 20 años, ¿eh? Carla tiene 18, 19, va a cumplir. Ya, pero están Martina y Sofía. Porque tu hermano tiene un niño, dos niños. No, tiene Hugo y tiene la pequeña. Nunca me acuerdo el nombre de tu sobrina, la hermana de la hija de Adrián. Se lo preguntará a tu madre, porque si no... Claro, que con esto del COVID hace que no lo vemos. A ver si pasa todo, ya ahí podemos ir un día a verlo. Ya dicen, ahora han dicho que dentro de tres años puede ser que tengamos la vacuna. ¿Tres años? Bueno. Pues hala. Día Dios, ¿no? Hay 7 o 8 millones de personas en todo el mundo. Dicen que pueden hacer vacunas para 1.500. Puedes decir adiós ya que te vas. Chao. Bueno, a que tengo mejor cara. Tengo un ratito aquí al sol y ya tengo mejor cara. Me han cambiado el modelo de los parches y este es que se ve más. No me gusta tanto, pero bueno, ya de cara al invierno, ¿qué más da? Estoy mejorcilla. Estoy aumentando el hierro en lo que como. Hoy he hecho espaguetis y he puesto la carne picada solo de ternera. O sea, la carne picada, carne que he picado, carne de ternera que he picado para hacer carne picada de ternera. Ayer por la noche cenamos hamburguesa que hice con esta carne. La piqué yo. Hice hamburguesa de ternera solo. Que es mucho más seca, pero no me queda de otra vez. Comí... ¿Qué comí ayer? ¿Qué comí? Bueno, sí que sé que me comí una lata de mejillones al natural. Y para esta noche me quiero hacer... Quiero comer una lata de herberechos y merendez de frutos secos. Estoy aumentando, sobre todo estos días, el consumo de hierro. Estoy coloredita y todo el sol. Y nada. Y a ver si con las pastillas, que también me las tomo con el zumo de naranja, cuando pasen estos días, a ver si empieza a estar mejorcilla. O sea, ha sido un fin de semana distinto, diferente, porque han tenido que cuidarme a José y Ana. Y yo soy muy mala para que me cuiden, porque no me gusta delegar. Y cuando me toca delegar, pues no me va mucho. Pero bueno. Parece ser que voy poco a poco mejor, voy remontando. Las pérdidas también son más... Tengo menos pérdidas. Ya no... Ya no sabro tanto, por lo tanto, eso es bueno. Y ya lo que sí que voy a hacer es apuntarme en un calendario cuando me viene, porque claro, sé que la tengo muy descontrolada. Antes la tenía a la par que Ana, pero ahora no. Ahora cada vez la tengo más tarde, o cada vez se me atrasa más. Entonces voy a ir controlando eso. Y mañana llamaré a la doctora para ver cómo voy y tal, cómo me encuentro, para decirle cómo me he encontrado estos días, a ver si estoy dentro de lo normal. Y ya está. Sí que es verdad que llamé al 112, como muchas me dijisteis, y me han dicho que con el número del SIP ellos pueden ver... Los médicos de urgencias de aquí del centro de salud pueden ver mi historial. Y si lo que yo tengo es por falta de hierro, pueden venir a casa a ponerme hierro. Pero no hacerme transfusiones en casa. Si vieran que estoy para hacer una transfusión o que estoy muy mal, muy mal, me llevarían al hospital. Pero que claro, que dicen que hay que intentar evitar ir al hospital, sobre todo porque ahora en este hospital de aquí en Alfira, que es el que a mí me toca, están entrando bastantes casos de COVID. Y a ver... Si yo veo que con el hierro y que me pueden venir a poner el hierro a casa, para mí es suficiente, pues ni me arriesgo yo ni pongo en riesgo a las personas, a mi familia, vamos, y a todo aquel con el que tenga contacto, ¿no? Porque además, si yo voy al hospital, luego me tendré que quedar 15 días en casa y en cuarentena. Ana también y José o no viene a casa el fin de semana o no, o se que tiene que quedar también 15 días en cuarentena. Más que nada, por si acaso. Entonces vamos a intentar evitar eso, ¿no? Y poco a poco yo creo que lo podemos hacer. La receta que puse del pastel, del pastel de manzana, ya estaba grabada. No es que me haya puesto tan buena de repente, ¿no? Que ya estaba grabada. Así que nada, que muchas gracias por los ánimos, gracias por todo lo que me estáis aconsejando. Gracias por estar ahí, de verdad. No sabéis lo importante que es para mí que estéis ahí. Mi hermana Raquel también ha ido a ver a mi abuela a llevarle unas fotos nuestras, que estaba pidiendo fotos de Ana, fotos de Juan Diego. Y nada, me ha mandado fotos de mi abuela, que os las pondré aquí. Está cada día más guapa y más joven, no lo entiendo. Esta mujer es de hierro. Respetaré su decisión de quererse quedar allí. Tía dice que está bien cuidada, bien atendida. No lo dudo, ¿eh? Mi abuela está en una residencia muy buena, que las tratan muy bien, que les quieren un montón. Los cuidan como si fueran de su propia familia. De hecho, una suscriptora que es de allí me ha hablado muy bien de esa residencia. Estoy muy agradecida por ese dato, porque que alguien conozca el sitio y te hable del sitio es más tranquilizante para la familia. En mi abuela se ve que está bien atendida, que tienen un personal maravilloso, humano. Trabajar con personas mayores no es fácil. Las personas mayores nos hacemos más gruñoncillos de mayores. Supongo que el que tengas a alguien allí que te escuche, que te atienda y que te cuide, pues es importante. Pues nada, una nube me está tapando el sol. Me voy a ir adentro a ver cómo juega la Ana cinco minutitos a la play. A ver, a prepararle la ropa a José, que ya la ha extendido Ana. Voy a ver si se la doblo ahí sentadita. Y a la maleta. Ya se va a puse la ducha. Vale. Bueno, pues ha sido un fin de semana difícil. Duro. Porque no me sé... No sé estar mala, no sé dejar que me cuiden. No sé delegar. Ha sido un fin de semana de leer comentarios de cuídate, ánimo. Muchos consejos, la verdad. Me habéis quitado muchos de mis miedos. Es verdad que los hospitales están seguros y todo, pero claro, yo veo las noticias de cuántos casos hay por zona. Miro los casos que hay o que tocan a mi hospital. Y la verdad es que es normal que nos asustemos, ¿no? Tengo que decir que no me esperaba tantas palabras de cariño, ¿no? Yo sabía que José y que Ana estaban ahí, que estaban ayudándome, que van a estar siempre, ¿no? De hecho, bueno, hasta el punto de aprender a poner lavadoras, como es el caso de José, se puso la lavadora... Se lo explicó una vez hace tiempo. Yo pensaba que no se acordaba, pero sí, se acordaba. De Ana, por ejemplo, también, que también me ha dejado un poco así como... Guau, ¿no? Mirad cómo me ha dejado la cocina. O sea, es increíble. Ana, hoy, después de comer, me dice, no, mamá, déjame, ya recojo yo la cocina. José, tú descansa que te vas a trabajar, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha hecho Ana hoy con la cocina. Vamos, que no me puedo quejar. Tengo una super mega hiperfamilia, ¿no? O sea, son maravillosos. Tengo que estar en mi casa con la ventana del balcón cerrada. Mirad, la voy a abrir, pero vais a escuchar. Ese ruido no es ni más ni menos que el bar de la esquina. O sea, para estar en casa y poder escuchar la tele a un volumen normal, pues no me queda más remedio que tener el balcón cerrado, cosa que, bueno, ahora empieza a refrescar y quizá ya no moleste tanto. Pero imaginaros en verano, es una locura. Y nada, ya estoy un poquito mejor. Ya el hierro parece que va haciendo el efecto que tiene que hacer. Llevo ya, me he tomado hoy la pastilla número 10. Así que ya no me queda tanto. Tengo la casa, creo que... Que no está sucia, está desastrada, pues porque no están los cojines colocados o porque se han tapado con la mantita y está sin doblar. Tengo la casa que ahora mismo me pondría a limpiar, o sea, a recogerlo todo y a ordenar todo. Pero de qué serviría todo el fin de semana que han estado cuidándome, ¿no? O sea, de nada. Lo tiraría todo a la borda por un ataque de locura, de histeria. Han adoblado la ropa, la tengo ahí arriba doblada. Y mirad, ¿veis el sofá? Tiene los cojines descolocados. La mesa no han colocado los jarrones en su sitio. Pero tengo que aprender a que estoy mal y que me tengo que quedar quieta por mucho que me pese. Mañana, si me levanto en condiciones, será otro día. No puedo permitir ya que Ana haga nada más. Son las nueve y media. Vamos a cenar porque dice que no quiere cenar mucha cosa. Yo voy a abrirme una lata de breverechos y una ensaladita de pepino y tomatitos cherry y maíz. Y ella dice que se va a hacer un huevito. Que le encanta el huevito. Así que... Y ensalada, claro. No quiero que se ponga ahora a recoger nada porque mañana a las siete menos cuarto se levanta. Ya volvemos a la rutina de volver a clase y de todo. Entonces yo mañana me levantaré a las siete, me tomaré mi zumo de naranja con mi hierro. Y si me encuentro bien, con tranquilidad y con calma, iré haciendo. Mañana me toca cambiarme mis sábanas. Así que mañana haré el comedor y mi habitación. Y ya está. No me quiero matar, ni quiero cansarme. Todo va a depender de cómo me levante, claro. Pero no quiero que Ana tenga que estar estudiando, haciendo los deberes, cocinando, haciendo la comida, limpiando la casa. Y yendo a ensayar al musical porque están a nada del estreno. Bueno, tengo que decidir qué me quiero poner o qué me puedo poner, qué ropa tengo para ponerme para el viernes la graduación de Ana. Que aunque solo vamos al acto, pues no vas a ir con tejanos, obviamente. Tienes que ir un poco más arreglado. Así que a ver qué tengo para ponerme porque lo llevo bastante complicado. O sea, no tengo... no sé. No sé, miraré porque yo no soy de tener ropa arreglada. Pero bueno, tengo un pantalón negro y tengo una americana y una camisa, igual le pongo eso. Y si no hace mucho frío, pues un pantalón negro y una camisa amarillita que tengo también bastante mona. A ver, que no vamos de boda, que vamos a la graduación, pero... Quiero estar bien y quiero que el fin de semana, pues, poderme ir a pasear con José, poder hacer algo. Porque es que no... no hacer nada en todo el fin de semana tampoco... O sea, no he salido de casa en todo el fin de semana. Ayer a comprar fueron... las cosas de José fueron José y Ana. Compraron también la carne de ternera que yo la piqué. Porque claro, ellos... tienes que comer carne roja. Y entonces me trajeron la carne y la piqué yo para hacer la hamburguesa y para hacer hoy la pasta que hemos comido espaguetis. También aproveché y la piqué toda. Me cogieron... no sé si eran 8 o 10 filetes y yo los piqué todos. Y nada, me han dicho que los berberechos son buenos, los mejillones son buenos, tengo espinacas también que son buenas y las legumbres también. Entre otras cosas con hierro, ¿no? Me han dicho... la morcilla. También tengo morcillas en el congelador, pero las tengo. Así que eso, voy a complementar no solo las pastillas, sino que aumentar el hierro, la ingesta de hierro en las comidas. Y poco más, es que no puedo hacer más. Así estoy y no puedo hacer nada más. Hoy hemos tenido un ratito de charla ahí con José en el balcón. Que espero que os haya gustado. Y nada, esto es lo que hay. Yo os doy las gracias, de verdad, de todo corazón, por todo el apoyo que me habéis dado, por todo el cariño que me habéis dado estos días. He subido... habéis visto que he subido recetas, porque las tenía grabadas, para subirlas algún mediodía. Pero he aprovechado para subiroslas por la noche. Yo los domingos ya sabéis que no subo vídeo, pero os he subido una receta de 4 minutitos, no llega a 5. Por agradecimiento, de verdad, por agradeceros todo lo que estáis haciendo por mí. Todas las palabras, todo el cariño que me estáis dando. Yo siempre lo digo, sin vosotros, no es que el canal no sería posible, sino que yo tampoco estaría bien. Me dais la energía y la vitalidad que necesito cada día. Así que muchas gracias, un millón de gracias. No me voy a cansar nunca jamás de daros las gracias, porque sois lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que como siempre os digo, muchas gracias por acompañarme, por verme, por suscribiros, por dar likes, por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, pero sobre todo ser felices, porque siendo vosotros felices me hacéis feliz a mí. Hasta el próximo vídeo.